El Consejo Municipal aprobó la regulación para el uso de monopatines, lo explica el concejal Martín Raca. Luego de que el proyecto había ingresado allá por abril de este año, entre todos los concejales hemos llegado a un acuerdo y me parece importante destacarlo. La idea era reglamentar el uso, sabemos que hay un uso importante en la ciudad y creemos y estimulamos también que el uso sea en aumento en los próximos años por todas las bondades que tiene la movilidad eléctrica, pero fundamentalmente la que no produce gases de efecto invernadero, que entre todos tenemos que lograr que la emisión de esos gases sea menor porque el medio ambiente lo debemos cuidar entre todos. Así que fundamentalmente eso hace que la movilidad eléctrica sea presente pero tiene un gran futuro. Sino dejar sentada algunas condiciones para el uso seguro, por dónde debe circular, cómo debe circular y demás. Así que eso se ha aprobado en el día de la fecha. ¿Algunos puntos a tener en cuenta en esta reglamentación? Bueno, la reglamentación sería algo similar al uso de la bicicleta. Es un vehículo motor pero eléctrico, o sea, no explosión. Habría ahí una diferencia entre lo que sería un motovehículo y un monopatín. Pero bueno, la idea es usar casco de bicicleta que tenga luces, que tenga limitación de la potencia y de la velocidad que sea utilizado por una persona y toda la normativa correspondiente similar a la moto, de cómo debe circular con los cuidados correspondientes y respetar fundamentalmente las normas de tránsito. Entonces al ser similar a una bici no habrá falta registro, carné, nada. No, no, absolutamente. Puede circular por las ciclovías. Sí, la idea de la ciclovía es que se pueda compartir el espacio entre todos los usuarios. Así que bueno, vendría, para no ser muy extenso, está todo escrito y bien detallado en la ordenanza, vendría a ser el uso similar a una bicicleta. Y un mínimo de... ...de ley nacional. La ley nacional de tránsito estipula que sea 16 años el límite de edad y 30 kilómetros por hora el límite de velocidad. Así que esas fueron dos modificaciones que el proyecto original no contemplaba y lo llevamos, digamos, a la reglamentación nacional. Y ahora nos vamos a la región y debemos hablar de accidentes de tránsito trágicos que nos han conmocionado, sobre todo también porque las víctimas fueron menores. Estamos hablando de la ciudad de Sunchales y para hablar de esto lo tenemos a nuestro colega Ariel Valderrama, periodista de Sunchales Hoy. Ariel, buen día, día. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que es difícil decir buen día, buenas tardes en esta jornada. Como decían ustedes, estamos en una ciudad en donde no termina de recuperarse. Hoy el movimiento es diferente, la sensación es distinta, la calle de Sunchales se ve diferente por estos dos hechos casi de manera consecutiva que han tenido lugar en el transcurso de esta semana. Contanos un poco, para aquellos que no se enteraron lo que ha ocurrido con estas dos víctimas menores, fallecía una niña de dos años, un nene de 11. Sí, exactamente. Bueno, el primero de los casos involucra a esta pequeña de 11 años de edad que salía de una institución deportiva, de realizar la práctica habitual de gimnasia que tiene este establecimiento allí en este ámbito y bueno, acompañada por un grupo de amigos. Al llegar a una intersección, una mala maniobra termina haciendo que ella termine quedando debajo de un camión, un camión cisterna con acoplado que estaba circulando por el lugar. Esta fue la primera de los hechos, el primero de los hechos que sucede en la jornada del pasado lunes, en donde ya a partir de allí comienza a generarse toda una situación de muchísima preocupación en nuestra ciudad. Uno va charlando con la gente, está en contacto a través de los medios y hablar del tránsito en Sunchales no es hablar de algo nuevo, sino por el contrario. Es una discusión que viene desde hace mucho tiempo y todos coincidimos en que nos debemos una charla a fondo para redefinir cómo es el tránsito, la circulación, los permisos, los lugares, los horarios, la cantidad de ejes. Hay muchas cosas que desde hace muchos años se vienen hablando, pero queda en eso, queda en una discusión. Y mientras estábamos en todo este ida y vuelta, mientras estábamos llorando a esta pequeña, ayer nuevamente otro hecho nos vuelve a conmocionar, nos vuelve a impactar. En este caso con una pequeña que no llegaba a los dos años de edad, que se movilizaba junto a dos mayores en una misma motocicleta, que eran los dos mayores más la pequeñita, que impactan contra una camioneta y esto vuelve otra vez a revivir toda esta situación, todas las charlas, las discusiones, las búsquedas de explicaciones en muchos casos. En algunas situaciones podemos tratar de buscar a ver qué hubiese pasado, sí, alguna ordenanza, algún proyecto, algo que está allí a las vueltas y que todavía no se ha transformado en una realidad. Y por otro lado, bueno, también el componente de la tragedia, el componente del accidente de tránsito, ustedes también lo viven allí también de manera diaria en Rafaela, ¿no? Hay algunas situaciones que se pueden morigerar, hay algunas situaciones que seguramente se pueden evitar, pero hay otras que evidentemente la fatalidad también juega su rol, ¿no? Así es, aquí en Rafaela hace poco, nomás el Consejo ha declarado la emergencia en seguridad vial precisamente por esta cantidad de accidentes para dotar de más herramientas porque se conjuga el factor humano y muchas veces este error, la imprudencia y por otro lado también que mucha normativa no va de la mano con el crecimiento del parque automotor. No sé cómo es en la actualidad el parque automotor zunchalense. Sí, es muy similar a Rafaela, porque obviamente más allá de la escala los problemas y la realidad son similares, ¿no? Con vehículos de alto porte que están circulando por las calles con una cantidad de automóviles que se ha ido multiplicando en el transcurso de los últimos años con la aparición cada vez más importante de motocicletas. Un dato positivo que tenemos aquí respecto de las motos es que, bueno, miren lo que voy a decir, ¿no? El alto porcentaje de la gente utiliza cascos porque hace muchísimos años que hay campañas que se van sosteniendo a lo largo del tiempo. Lamentablemente este no es el caso del último accidente en donde ni el varón ni la mujer que estaba en la moto tenía puesto el casco y mucho menos la pequeñita, ¿no? Pero bueno, independientemente de esta situación, el tema de cascos en las motos es algo que tenemos resuelto o por lo menos que estamos encaminados en este sentido, ¿no? Pero nos queda toda la otra parte. En estos últimos días se ha hablado mucho acerca de los camiones si pueden o no pueden circular. Bueno, el camión que protagoniza el accidente el día lunes, lo primero que se pregunta uno es, bueno, a ver, ¿qué hacía el camión en el lugar? ¿Podía estar? Sí, podía estar porque es una de las arterias que ha sido definida como de tránsito pesado. En esa hora, ¿podía estar? Sí, también porque estaba dentro del rango horario que se les permite circular. Pero después vemos que de manera cotidiana, imagínense, con todas estas dos situaciones, Hoy en día, hoy en día, cualquiera lleva un celular y saca una foto del momento y dice, ¿cómo puede ser este auto, esta moto, van tres, van cuatro, este camión? O sea, hay muchísimos ejemplos que lamentablemente se van repitiendo, ¿sí? En una ciudad que, como decíamos antes, se debe una discusión a fondo. Gracias. Gracias. Gracias.